Hola, bienvenido a este nuevo video de Reflexiones PGL, Reflexiones para Pensar en Grande en Latinoamérica. Mi nombre es Marco Montivero y hoy venía pensando, venía pensando, generalmente yo salgo a la mañana, salgo a hacer actividad física, primero para cuidarme, por supuesto, porque mi cuerpo es el único lugar donde vivo y donde tengo para vivir una sola vida. No me preocupo mucho por si hay vida o no después de esta vida porque tengo esta y esta hay que aprender a valorarla y disfrutarla y para eso me falta mucho, muchísimo, como seguramente a todos nosotros y siempre recuerdo la frase, mientras vivas siempre busca aprender cómo vivir. Y por eso salgo a la mañana y cuando salgo hago actividad física, como te contaba, y me vienen ideas siempre a la cabeza, ¿no? Si bien yo siempre digo que cuando uno hace actividad física su mente se calla, lo que yo me refiero es que el diálogo interno negativo se calla. Está comprobadísimo que el cerebro genera, si mal no recuerdo, se llaman endorfinas, te sentís feliz, te sentís bien y te vienen ideas positivas, te vienen ideas de crecimiento, te vienen ideas de desarrollo, te vienen ideas de negocio, te vienen ideas de todo, ¿no? Lo que nos cambia, lo que nos separa de una persona u otra es lo que nosotros hagamos con esas ideas. Y una que se me surgió hoy es tener más y ser más. Ese sería más o menos el punto de este video. Todos queremos más, todos queremos tener más o conseguir algo más. A veces hablamos, te lo puedo decir, no solo del dinero. Puede ser una cuestión de tener una pareja, tener una pareja más acorde a lo que yo siento, quiero, deseo. Puede ser tener un mejor auto, puede ser mejor ropa, puede ser un mejor trabajo, puede ser cualquier cosa que vos quieras mejorar en tu vida. Un mejor cuerpo, puede ser un mejor cabello, puede ser una mejor forma de hablar y de expresarte. Puede ser lo que fuere para mejorar. O sea, yo lo pensé desde el punto de vista del trabajo y te lo voy a hablar en función de eso, pero no te quedes en eso, ¿no? Porque puede ser sobre cualquier cosa como te dije recién. ¿Cómo tener más y ser más? ¿Y qué relación tiene esto? Supongamos una situación actual, vos estás trabajando en una verdulería o en un kiosco, o sos taxista, o emplear una oficina, en un taller, pero no estás completamente contento. O sea, yo no tengo nada contra la gente que trabaja en la verdulería, en el kiosco, en el taxista, o colectivero, o lo que fuere. Pero, si vos estás ahí y querés mejorar, querés lograr algo más, entonces este video definitivamente es para vos. Generalmente, esos trabajos donde estamos en algún momento de nuestras vidas, me recontra, incluso yo he estado en muchísimos trabajos de eso, satisfacen nuestras necesidades. O sea, comida, alquiler, ropa, puedo vivir y hasta me podría dar unas vacaciones y perfecto. Pero la pregunta es, ¿quiero pasar ahí 40 años más de mi vida? Esa es la pregunta. ¿Quiero estar ahí? ¿Quiero repetir el mismo día, todos los días? ¿Cuál es el problema? El problema es que yo quiero más, pero me olvido que no quiero hacer más. Veo personas todos los días en trabajos donde ellos creen que si van a estar en ese lugar 10 años más, o 5 años más, o 20 años más, entonces van a ser jefes, o van a ser encargados. Supongamos que vos estás en un trabajo y que en 5 o 10 años estás en encargado. La pregunta es, ¿querés después estar 30 o 40 años más de encargado en ese lugar? Entonces, a esto me estoy refiriendo. Si vos querés quedarte ahí donde estás, fantástico, felicitaciones. Pero si yo no quiero quedarme donde estoy, tengo que hacer más. Tengo que ser más. Hacer, hacer y ser. 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 Más. En el momento que yo puedo ser y hacer más, entonces voy a tener un resultado diferente. Yo no puedo, o sea, esto es básico, pero se nos escapa una y otra vez. Se nos escapa una y otra vez porque te das cuenta cuando salís a la calle y hablas con las personas. Yo me doy cuenta cuando hablo con amigos o con conocidos o con desconocidos. Me doy cuenta todo el tiempo que las personas no terminan de comprender. O sea, cuando vos se lo explicás, te dicen, sí, 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 claro, pero no lo aplicás. Te quedás en un lugar pensando que las cosas se van a solucionar a solas. Que alguien te va a venir a salvar. O que alguien te va a venir a dar. O que de alguna forma las cosas van a mejorar. De hecho, Noam Chomsky, humanista, filósofo, contemporáneo, él comenta que los seres humanos tienen la tendencia de pensar que las cosas se van a mejorar por sí solas. Y de hecho es uno de los recursos de la manipulación que utilizan las élites para manipular las masas. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que todo va a solucionar a solas. Entonces, junto a otro recurso que es incorporar cambios de a poquito, nos pueden insertar cambios muy fuertes de manera progresiva y lenta, que si lo harían de forma global, entera y de una sola vez, nosotros no lo aceptaríamos y saldríamos a la calle a romper vidrio, no sé, por decir algo. Pero ¿qué pasa? Como las masas pensamos que todo va a mejorar por sí solo, entonces, no, pero después va a estar mejor, Dios proveerá, ¿no? Esa frase de Dios proveerá, no sé qué significará, pero yo lo que te digo, sí sé lo que significa, pero yo lo que te digo es que las cosas no van a cambiar si vos no cambiás. Si vos no trabajás tu mente, si no trabajás tu alma, si no trabajás tus emociones, si no aprendes lo que tengas que aprender sobre esa parte emocional y espiritual y lo que tengas que aprender sobre la parte comunicacional, actitudinal, actitudinal, y lo que tengas que aprender sobre finanzas, finanzas, marketing, impuestos, negocios, llamalo como vos quieras, cual fuera tu área, si vos no mejorás y no producís más, no vas a cambiar tu situación actual. Tu situación actual va a estar en función de lo que vos puedas tener, hacer y mejorar, ¿se entiende? A ver, hay personas que dicen, sí, yo tengo dos o tres años de experiencia, entonces si hago esto y lo sigo haciendo tres años, voy a hacerlo mejor. Sí, por supuesto, supongamos vos, no sé, empleado de un taller de motos, y cuanto más motos arregles, más experiencia y vas a saber, perfecto, pero vas a ser empleado de un taller de motos, a lo sumo si después te impulsás y que tampoco es tan fácil porque conozco gente que le cuesta un montón, conozco gente incluso en esa área que está hace años dando vueltas para ponerse en su propio taller. Entonces tampoco es tan sencillo, ¿por qué? Y acá hay otro punto que yo te quiero compartir, ¿no? Uno de estos tips que te estoy compartiendo, que son muy valiosos. Si vos creés que vos ya sabés, no, pero yo sé, yo tengo el potencial, yo sé que soy más inteligente que todos esos. Si vos no estás aplicando esos cambios y no estás obteniendo resultados, entonces no sabés, o sea, estás atrapado en la concepción antigua del aprendizaje, del saber. La concepción contemporánea es el know-how, el saber cómo. Es saber cómo utilizar mis habilidades y mis recursos para generar cambios en mi realidad y obtener resultados positivos. Si yo no sé eso, o sea, yo por ejemplo puedo saber todo lo que yo quiera saber sobre nadar, pero si me tiro la pileta y me ahogo, a mí no me importa haberle ido libritos y saber perfectamente cómo se hace la verdad. Si yo me acabo de ahogar, entonces no lo sé. Sé un dato, pero esa concepción no sirve, no tiene resultados. Lo mismo pasa con la administración de las empresas, lo mismo pasa con los negocios, lo mismo pasa con la actividad física. Si vos querés saber algo, pero en realidad no estás obteniendo resultados, entonces es porque no sabés. Lo que tenés es un dato, es una concepción vieja de, ¿cómo se decía? Bancarizada. Viene alguien, te pone un dato en la cabeza como si fueses un banco y entonces perfectamente el niño ya sabe. El niño no sabe nada hasta que no haga. Y nos perdemos ahí. Nos perdemos en esto que te acabo de decir hace un rato. Nos perdemos en el hacer. No estamos haciendo y no estamos obteniendo resultados. Y para hacer, necesito ser. Necesito ser más. Para hacer más y para tener más. Necesito ser mejor. Para hacer mejor y para tener mejor. Si yo quiero, quiero tener más y tener mejor, tengo que hacer y ser más y mejor. No hay otro camino y ahí es donde nos quedamos atrapados todo el tiempo. Todo el tiempo las personas nos quedamos atrapados en eso. Te podés dar cuenta cuando hablas con la gente en la calle, como te dije hoy. Espero que te haya gustado este video. Esta red, esta red, esta red de reflexión. Reflexiones PGL, reflexiones de pensar en grande en Latinoamérica. Te digo una cosa. Te digo una cosa. Tengo el hashtag. Si el hashtag es el numeral, el numeral. Reflexiones PGL de pensar en grande en Latinoamérica. PGL, si a veces escriben ese numeral que lo vas a ver por acá, por acá, por acá, te vas a ir a todas las otras reflexiones. Usa el hashtag para ver más videos de estos si no te vas al canal de YouTube. Te invito obviamente a seguirme en el canal de YouTube. Si lo estás viendo en YouTube, si lo estás viendo en Facebook, bienvenido. Dale like, compartilo. Que me ayudas con ese click. Ayudas a servir al mundo. Y somos el cambio que esperamos ver. Somos el cambio que esperamos ver. Gracias por todo. Mi nombre es Marcos Montivero. Soy el creador de Pensar en GrandeLat.com. Página que, por supuesto, te invito a suscribirte. Pensar en GrandeLat.com. También te la dejo acá abajo. Gracias por todo. Nos vemos en las próximas reflexiones. Choc, choc.